Hola soy Marielly y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes, hoy vamos a hacer un pan en forma de estrella con sabor a canela hoy te traigo una receta espectacular para esta navidad y es que los panes en forma de estrella son fabulosos para esta época festiva si eres amante de los cinnamon roll pues esta receta es ideal para ti suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos en esta receta puedes sustituir también la mezcla de azúcar y canela por mermelada o si lo prefieres por chocolate o nutella así que vamos con la receta receta de navidad delicioso pan dulce en forma de estrella con sabor a canela lo que es lo mismo que una estrella cinnamon roll la cantidad de ingredientes como siempre la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo y también encuentras la receta escrita en el blog Ponquecitos and Cakes y en la app en un envase vamos a mezclar 100 mililitros de agua junto con 20 gramos de leche y un huevo tamaño m que pesa alrededor de unos 50 gramos y ahora removemos bien para que quede todo bien mezclado en un bol vamos a colocar 300 gramos de harina de fuerza junto con 40 gramos de azúcar granulada que es la normal y 3 gramos de levadura seca o en su lugar 9 gramos de levadura fresca mezclamos ligeramente a mínima velocidad aunque esto lo puedes hacer también a mano ahora incorporamos los líquidos y amasamos hasta lograr una masa uniforme una vez la masa sea uniforme vamos a incorporar 30 gramos de mantequilla sin sal esta debe estar ligeramente fría y picada en cuadritos te recomiendo incorporarla poco a poco para que así se integre más fácil una vez integrada la mantequilla vamos a colocarle 3 gramos de sal que es lo mismo a una pequeña pizca de sal y amasamos durante unos 5 o 8 minutos hasta lograr una masa que sea bien elástica y lisa ahora llevamos nuestra masa sobre una superficie que esté previamente engrasada y vamos a tratar de darle un abrazado como en forma de pañuelo dándole mucha fuerza para que así quede bien prensada y giramos sobre la mesa con las dos manos para bolear ahora engrasa un bol con aceite y colocamos dentro nuestra bola de masa a la que taparemos para que no se seque y la dejaremos reposar ahora lo dejamos reposar hasta que duplique su tamaño aproximadamente unas dos horas un truquito si hace mucho frío es colocarla fermentar dentro del horno con la bombilla encendida esto te servirá como si fuese una cámara de fermentación debe taparla muy bien con papel film y un pequeño paño y esperar que la masa duplique su tamaño una vez haya duplicado su tamaño lo vamos a partir en tres partes iguales te recomiendo valerte de una balanza para que así pese es la masa y logres tres piezas del mismo tamaño ahora pensamos nuestras tres bolas dándole un estirado en forma de pañuelo y girándolo sobre la mesa con las dos manos y así lograremos tres bolas prensaditas la que vamos a tapar y dejaremos reposar hasta que doblen su tamaño si no te da tiempo de preparar esta receta en un solo día y quieres adelantar simplemente la masa y hornearlo al siguiente día puedes tranquilamente dejarla fermentar en la nevera y ésta solamente debe estar bien tapada con papel film para que no se seque para la preparación del relleno te recomiendo triturar los 44 gramos de azúcar moreno junto con 55 gramos de azúcar blanca que es la normal media cucharadita de canela en polvo y una vez se encuentren pulverizadas le vamos a incorporar 35 gramos de mantequilla derretida una vez nuestras bolas dupliquen su tamaño vamos a llevarlas sobre una superficie que esté engrasada le sacamos un poco el aire con las manos y con la ayuda de un rodillo vamos a estirar círculos de un diámetro de unos 27 centímetros ahora llevamos nuestra masa sobre una bandeja que se encuentra forrada con papel de hornear y ajustamos nuestra masa para que quede bien estiradita y con una forma circular perfecta o casi perfecta ahora aplicamos la mitad del relleno y lo extendemos muy bien ya sea con una espátula o con una cuchara lo importante es que la extiendas muy bien sobre toda la superficie ahora vamos a repetir estos pasos con las otras dos bolas de masa extendiéndolas del mismo tamaño y del mismo grosor apilándolas una sobre otra ajustándola muy bien en los bordes y aplicando la otra mitad del relleno extendiéndolo muy bien sobre toda esta capa ahora aplicamos la última capa y sellamos muy bien todo el borde ahora con la ayuda de un vaso o cualquier pieza circular que tengas vamos a marcar un centro este puede ser de unos 7 ó 8 centímetros y con la ayuda de un cuchillo o de una espátula vamos a cortar nuestra masa en 16 partes iguales para formar la estrella vamos a tomar dos piezas y las vamos a girar en sentido opuesto uniéndolas en la punta con nuestros dedos para así afinar el extremo es increíble como una técnica tan sencilla nos permite realizar una pieza tan bonita y una vez ya la tengamos armada la vamos a llevar a reposar tapada con papel film y con un pequeño trapo de esta forma no se va a secar y debemos dejarla esperar a que duplique su tamaño el tiempo de fermentación de la mía ha sido de una hora para que tenga un aspecto doradito le voy a aplicar un huevo batido si quieres que esté o no sea tan fuerte puedes colocarle un poquito de agua a este huevo batido para que así sea más ligero y inmediatamente que vamos a hornear y horneamos a 180 grados centígrados por 15 minutos el tiempo de horneado siempre es aproximado ya que cada horno es completamente diferente en esta oportunidad he horneado con calor sólo abajo y con ventilador y la bandeja justo en la mitad sabrás que está listo en lo que esté ligeramente dorado para el almíbar que le estoy aplicando he llevado a hervir 50 gramos de agua con 50 gramos de azúcar y una cucharadita de miel apenas saco mi estrella de cinamón del horno se lo aplico pero esto es completamente opcional es importante colocarle el almíbar estando aún nuestro pan caliente para que así lo absorba mejor si le vas a colocar otro tipo de decorado puedes omitir el almíbar para que no te quede tan dulce si lo deseas lo puedes decorar con azúcar glas o cualquier tipo de glaseado aunque simplemente así este pan es realmente precioso la verdad es que es una estrella enorme y una vez horneada mide 30 centímetros de diámetro este pan dulce se mantiene perfecto a temperatura ambiente ya sea dentro de una lata de cierre hermético o dentro de un bol de plástico con cierre hermético lo podrás disfrutar durante cinco días con toda tranquilidad y si quieres también le puedes dar un golpecito en el microondas si te gusta que esté calentito a mí me gusta realmente calentito porque ahora en invierno es una combinación perfecta para disfrutar con un té un café o así solito he cortado una pieza para que veas lo esponjoso que es y los suavecitos siendo realmente irresistible una estrella que está perfecta tanto para disfrutar como para regalar en esta navidad espero que te haya gustado esta receta tanto como a mí y si es así regálame un like que nada te cuesta y a llena de muchísima ilusión puedes seguirme en instagram en la cuenta Ponquecitos and Cakes y suscríbete al canal para que estés al tanto de todas estas nuevas recetas que estaré preparando para esta navidad nos vemos dentro de nada con otra vídeo receta chao chau